Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nuestro Barcelona sigue preparando la pretemporada y Ronald Koeman ya ha convocado los 25 jugadores que van a viajar a Alemania para disputar los partidos amistosos contra el Stuttgart y el Salzburgo Sigue el castigo a Elias Moriba que no fue convocado y el que quiere renovar cobrando un pastizal sabiendo cómo es la situación económica del club Elias el que dijo siempre que su gran ejemplo es Messi pues Messi ha rebajado su sueldo a más del 50% Toma ejemplo Elias, toma ejemplo Nuestro Presi ha dicho que el Barcelona va a fichar a 3 o 4 jugadores más Pues hoy os voy a traer una noticia flipante de última hora Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy cercana al club acaba de informar que el actual entrenador del Barcelona Ronald Koeman ha rechazado dos fichajazos para mí dos auténticos jugadorazos que estaban prácticamente hechos es para flipar lo de este entrenador es para flipar Pues bien el defensa central que ha rechazado Ronald Koeman y que estaba prácticamente hecho su fichaje porque ha dicho que no le ha convencido es flipante repito es el mejor central de la Copa América y el mejor central de la liga italiana de la pasada temporada el jugador argentino Cristian Romero y el segundo jugador que ha rechazado Ronald Koeman porque ha dicho que no le ha convencido tampoco es el jugador revelación uno de los jugadores revelación de la pasada Eurocopa es el centrocampista portugués de tan solo 24 años de edad y jugador del Lille Renato Sánchez la verdad es que es flipante yo no entiendo esa decisión de Ronald Koeman de rechazar a dos pedazos de jugadores que sus perfiles hacen falta en nuestro Barça nuestro Barça le hace falta un defensa como Cristian Romero para mí uno de los mejores centrales del mundo en la actualidad y probablemente va a ser el mejor central del mundo y el otro es Renato Sánchez un auténtico pulmón sabiendo como es el centro del campo del Barça con Busquets y compañía yo siempre lo dije Ronald Koeman no es entrenador para el Barça el Barça le queda grande y es más estoy seguro que no va a comer los turrones de este año esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo chau chau ¡Gracias!